De la famosa vacuna mexicana, supuestamente mexicana, ya sabemos que no es mexicana, pero de la famosa vacuna patria, ni sus luces. De la vacuna cubana, pues nadie quiere saber nada. Y ahora empieza la polémica. ¿Tenemos que pagar para vacunarnos? Esa es la pregunta. Conste y advierto, las vacunas anteriores no fueron gratuitas, también las pagamos, las pagamos con nuestros impuestos. Tenemos un pinky gobierno que no es capaz de darnos vacunas contra COVID. Eso es verdaderamente grave que tengamos que pagar por las vacunas. Entonces, los que tengan dinero, sí podrán vacunarse. Y los que no tengan dinero, ya se fregaron. ¿En qué consiste esto? Consiste en una auténtica, pues exactamente, desorganización en todos los niveles. En este primer día de la supuesta venta de la vacuna Pfizer, ya a nivel privado, es decir, que la gente paga para que lo vacunen, fue un verdadero relajo. En la Ciudad de México se acabaron las vacunas luego, luego. En otras ciudades como Guadalajara ni siquiera llegaron. En Puebla también se agotaron. En Monterrey van a tener que vacunarse en un lugar, digo, comprar la vacuna y vacunarse en otro y no sé qué rollo. Bueno, total es una desorganización. Parece mentira que no hemos aprendido la lección de la pandemia. Parece mentira que la pandemia ya tiene años y años cuando fue hace poquito. Parece mentira que ya se nos olvidó la importancia de las vacunas. Que ya se nos olvidó la importancia de cuidarnos. Que ya se nos olvidó la importancia de no arriesgar a la población cuando tienes gripa, resfriado y lo que sea, influenza. Parece mentira que tengamos un gobierno que no es capaz de darnos vacunas. Entonces, ¿en qué se gasta nuestro dinero? ¿En malditos trenes? ¿En malditas obras que solamente unos cuantos van a tener? Ahí está el COVID. Ahí está la influenza. Ahí están las gripas. Ahí está todo. Estamos en riesgo por un gobierno que no puede ni siquiera ya darnos vacunas. Ahora, mexicanos de primera, de segunda y de reversa. Así que pónganse en maldito cubrebocas porque tenemos un gobierno nefasto donde hay que pagar para vacunarse. Increíble. ¡Qué vergüenza! ¡Es una auténtica vergüenza! ¡Ahí les voy!